hola que tal amigos como están espero que estén muy bien bienvenidos una vez más a motos que tengo 24 y bueno como están viendo hoy les traigo las primeras impresiones de la freedom explorer 150 así que empecemos bueno amigos como están viendo es una moto tipo scooter o una pasola como le decimos aquí en matemala esta moto la verdad es que está bastante bonita es alta y a diferencia de otras pasolas pues pasan con bastante facilidad cualquier túmulo o bache ya que tiene bueno es una pasola tipo terracera no quiere decir que vaya a funcionar igual que una moto rodar pero una moto en duro pero es una pasola un poco más pensada es una pasola pensada un poco más bueno caminos un poco más complicados como los que hay aquí en la ciudad y lo bonito es que es bastante alta y bueno les voy a dar un poco de lo que es la ficha técnica esta moto tiene un motor 150 bueno tiene una potencia de 11 caballos de fuerza más o menos a las cuatro mil revoluciones por minuto es una pasola entonces tiene una transmisión automática o sea que la moto es automática sólo hay que acelerar el arranque de la moto pues como ya sabemos eléctrico y también cuenta con una pata de arranque por si en algún momento se arruina el start bueno en cuanto a los frenos adelante cuenta con disco de freno y atrás un freno de fricción o de tambor adelante pues cuenta con suspensiones telescópicas y atrás con doble suspensión el tanque de gasolina creo que tiene una capacidad de casi dos galones 1.8 galones supuestamente la moto tiene un rendimiento de 135 kilómetros por galón faltaría hacerle un poquito más de pruebas como les digo son sólo las primeras expresiones los neumáticos como les digo son un poco más gruesos de lo normal de la pasola hasta ahorita no me recuerdo muy bien como son las medidas y bueno la moto está disponible en roja negra negro mate con estas negro mate que está bastante bonita no se parece mucho bueno por el estilo que tiene por el color así negro mate se me imagina un poco a la de batman y la verdad que está muy bonita la moto también está en color blanca y bueno eso es en cuanto un poco así las características de la moto la verdad que se siente potente desarrolla bastante rápido bueno era lógico porque es una pasola una cosa de lo que más me llamó la atención y que lo que me gustó de esta moto fueron sus retrovisores que son muy bonitos a diferencia de otras pasarlas que la tienen bastante peda los retrovisores pero esta la tiene bonita y eso me gustó fácil fácil bueno que cuenta también con protectores de aire o protectores de manos en el timón la capacidad que tiene abajo del baúl abajo del sillón es pues cabe perfectamente un casco tiene aquí abajito del timón un lugar para colocar cualquier cosita yo he colocado el teléfono y que más que más que más bueno de momento sólo eso la verdad está bastante cómoda la moto muy sencilla cuenta con luces intermitentes no me refiero a los piderías sino que aparte cuenta con las luces de alerta o de precaución que prenden los dos piderías bueno ya me tenía bueno se parece bastante a la persona de amaja la wbs les pongo aquí una imagen para que vean más o menos como es que aparece más que todo a la a la versión del 2014 ya que la 2016 bueno como está viendo el tablero es totalmente análogo no tiene nada digital y pues está bastante bonito de este lado tenemos el medidor de gasolina aquí tenemos el 40 kilómetros y el velocímetro y aquí tenemos los piderías y luz alta eso en cuanto al tablero lo que cuenta con el tablero el control del lado izquierdo tenemos en la bocina los piderías la luz intermitente de precaución luz alta estar controles de luces y el encendido y apagado de la moto la verdad es que la moto estaba bastante sencilla bueno no sé qué más contarles la verdad es que la moto está bastante sencilla es muy bonita y tiene buena fuerza tiene bastante potencia como les digo son las primeras impresiones y las seguiré probando toda esta semana les contaré bueno a detalle les haré la review completa y explicaré bien bien qué me parece la moto y que bueno bueno amigos si les gustó el vídeo por favor regálame un like por aquí les dejo mis redes sociales en la pantalla para que vayan y me sigan cualquier duda sugerencia comentario que tengan pues me lo pueden ir a hacer por facebook ahí les contesto mucho más rápido luego podrían preguntar también por twitter que ahí también contesto o bien dejarme los comentarios aquí abajo en la descripción cualquier duda sugerencia comentario pues también la pueden dejar aquí abajo en los comentarios me gustaría saber su opinión que les parece la moto que les gustó si les gustó o no y bueno en instagram pues subo todo tipo de fotos sobre todo mi instagram personal y no hay nada más que decir amigos nos vemos a la próxima cuando no vamos ahí cuando hay anuncia hasta pronto